Yo creo que es posible, yo no puedo dar más ya con esta mujer. Dios mío, Dios, ¿qué yo voy a hacer, Dios mío? Pero, 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 Carlos, ¿qué tú estás haciendo? Mira, Tamara, yo no quiero saber de ti, ya, tú me tienes cansado. ¿Tú crees que esto es posible, mira? ¿Tú crees que esto es posible, que yo te deje a ti 500 pesos y tú me guardes mis dos yuquitas con un huevo, Tamara? ¿Tú crees que...? Yo soy la burla de la parada, mis amigos. Pero, mi amor, cálmate, déjame explicarte. ¿Qué tú me vas a explicar, Tamara? Mira, que lo sepa el barrio, mi mujer me está engañando. No, no, mira, Carlos, no diga eso. Mejor baja la voz. Mira, mamá, yo no quiero saber nada de ti, mira. Esto, te lo vas a comer tú, mi amor. Eso, te lo vas a comer tú. Y mírate, me larga de aquí. Pero... ¿Este es para de tu papá o tu mamá? Yo no quiero saber de ti y aquí no vuelvas más, ¿eh? Carlos, pero déjame. Láigate. Yo no puedo creyerte, Dios mío, que yo le deje 500 pesos a esa mujer. Lo que me guarde es dos yuquitas con un huevo. Un hombre que lo que para es trabajar, ¿no? Yo quiero saber que lo que ella está haciendo es dinero. Cuando viene bebiéndoselo, no sé, dándoselo a quién, por ahí. Ya, hermana, ¿para qué mismo que está pasando? ¿Y este escándalo que tú tienes ahí en tu casa? Ay, Carlos, se enojó muchísimo conmigo porque le guardé yuca con huevo. Todo es hecho solo por eso. Es que tú tienes que dejar de coger el dinero para eso. Ay, es que no tengo otra opción. Este es mi único ingreso. Mira, tú lo que tienes que hacer es hablar con él y explícale para qué tú estás usando el dinero. ¿Por qué que tú le guardas todos los días yuca con huevo? Entonces, él se va a dar cuenta que tú te vas a coger el dinero para otra cosa. De verdad, sí, debí ser más precavida y no guardarle otra cosa. Pero, ajá, sí, necesito el dinero para eso. Dime tú qué hago. Yo te entiendo, pero él no sabe para qué tú lo estás usando. Si tú lo hablaras con él, él quizás entiende. Pero es que tú todos los días yuca con huevo. Yuca con huevo tiene que darse cuenta. Bueno, yo voy a hablar con él a ver si me deja explicarles. No, mira, mejor ven a mi casa porque él está muy enojado ahora y no te va a entender. Vamos a mi casa y después, cuando él se le quita el enojo, tú vienes. Bueno, está bien. ¡Calu! ¡Calu! Dime, Dale, ¿en qué tú quieres? ¿Por qué no te pasa? ¿En qué escándalo? Lo mismo de siempre, Dale. Lo mismo de siempre. Mi mujer que otra vez me guardó yuca con huevo. ¿Tú crees que es posible? Antes era ahora con huevo, ahora es yuca con huevo. Una mujer que yo le dejo todos los días 500 pesos para comida y lo que me guardé es yuca con huevo. Pero esas no son las formas de arreglar las cosas. El barrio entero se está enterando de lo que está pasando aquí. Que lo sepa todo el mundo. Ya yo estoy cansado de lo mismo con esa mujer. Yo no sé para qué es lo que está cogiendo los cuatro. Se lo está bebiendo con una amiga o dándoselo a un hombre. Pero tú no puedes hablar así. Y tú no sabes si ella lo está cogiendo para otra cosa. Si es para las uñas o para el pelo. Si hubiera sido para eso se notara, se le notara. Pero ni eso, ni para eso. Ya yo estoy cansado. En verdad, esa mujer a mí me tiene alto. ¿Tú crees que el trabajo de nosotros dos que nos matamos todos los días es para uno mantenerse con yuca con huevo? ¿Tú crees que es posible eso? Yo sé que está mal, pero esa no es la forma, loco. Tú tienes que hablar con su mujer, ver con lo que está pasando. Ya yo estoy cansado de hablar con ella. Estoy cansado de hablar con ella. Y 500 pesos dan para comprar un mundo. Para comprar pollo, habichuelas, que me guarda esta ensalada. Y esa mujer lo que me guarda todos los días es yuca con huevo. Bueno, mi hermano, mire. Yo te apuesto, yo te apuesto que a tu mujer tú le dejaste cuánto. ¿Cuánto tú le dejaste? No, yo le dejo también dinero. Oye, precisamente mi mujer cocinó pollo. Si tú quieres, vamos a comer para allá, que tú sabes que hoy es un día feriado y hay muchos clientes. Vamos para allá. Eso es una vergüenza. Ahí es que más la gente va a hablar. Ahí es que la gente va a hablar con gusto. No le pare a eso. Venga, camine para mi casa. Venga, vámonos. Vamos. Mira, Tamara, tómate esto para que te refrescés un poco. Ay, gracias, amiga. Pero mira, ni deseo tengo. Yo te entiendo. Pero es que tú tienes que hablar con Carlos. ¿Por qué es que él está pensando cosas que no son? Pero mira, yo intenté hablar con él, pero estaba tan enojado que no entendía, no veía nada. Él estaba que no asimilada. Y yo, Carlos, déjame explicarte. Y él no. Y hablando con un loco. Es que mira, yo lo entiendo en realidad. Porque es que tú todo el día guardándole choca con huevo. O sea, todos los días. Este hombre vive trabajando. Él tiene que cansarse de comer lo mismo. Sí, pero esa no es la forma. ¿Por qué él no se sienta? Dime, Tamara, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no me guardas esto? Él sabe que yo estoy embarazada. Él sabe si es para cosas importantes que yo le estoy utilizando el dinero. Pero ese es el problema. Que él no sabe. Tú tienes que sentarte y hablar con él. Y decirle, mira, Carlos, yo estoy guardando el dinero para esto o para aquello. Pero es que tú tienes que decirle, las cosas no son así. ¿Por qué que nunca se van a entender? Y mira cómo le está pensando cosas que no son. Está bien. Yo entiendo la parte de que yo siempre le guardo lo mismo. Pero él tiene que entender que yo soy su esposa y él no me tiene que tratar así. Bueno, también es verdad. Pero tienes que hablar con él porque las cosas, mira, no pueden seguir así entre ustedes. Bueno, mira, toma. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la parada. Y voy a tratar de ver cómo él me permite un momento para yo explicarle la situación. ¿Y tú crees que ese es el mejor momento para hablar con él? Sí, porque dime. Mira, él me dejó literalmente afuera de la casa. Y como me tiró todo, tengo que hablar con él. No, pero tú lo que tienes que hacer es que yo voy contigo y buscamos la ropa. No, 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 no. Eso se resuelve luego. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir. Voy a tratar de convencerlo de que me dé la oportunidad de explicarle. Bueno, está bien. Bueno, hablamos ahorita. ¿Me avisa de cualquier cosa? Está bien. Ojalá puedan resolver eso porque eso. Yo misma no me comería todos los días. ¿Yuca con huevo yo? Carlos, tú deberías pedirle disculpas a tu esposa. En serio, Dalen, tú vas a seguir con lo mismo. Tú sabes que hay mejores temas de que hablar. Por ejemplo, mira, hoy me toca pagar tu motor. Y lo único 500 pesos que yo he hecho es que se lo dejamos a mi mujer. ¿Tú sabes lo que me guardo? Yuca con huevo. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, pero tú tienes una mujer buena. ¿Buena? Buena la tuya que te guardo de todo. ¿Cuánto tú le dejaste a la mujer tuya? 300 pesos. Y te guardo arroz, habichuelas y ensaladas y pollo usado. ¿Tú crees que eso es? Yo le dejé 500 pesos a mi mujer lo que me guardo. ¿Tú crees que eso es posible? Es una mujer buena. Bueno, 500 pesos es mucho dinero, sí, para verte guardado eso. Yo no entiendo que lo que ella está haciendo. Con esos 500 pesos mínimo ella debió haberme guardado langota o camarones. Bueno, mira, ahí viene una clienta, pero te la voy a dejar de a ti porque ahora mismo tú la necesitas más que yo. Bueno, sí, está bien y bonita que es. A ver. Saludo. ¿Qué me puede llevar? Tranquila, la monta sea ahí que yo la llevo cuando usted me diga para allá vamos. Guau. Me da mucha pena con Carlos por la situación que está pasando con su mujer. Ojalá él pueda resolver esos problemas porque eso no es fácil. La cosa no... Buen día. Sí, dígame caballero. Por casualidad, te he visto a un joven, qué concha aquí. Morenito es. ¿Carlos? Sí. ¿Y para qué lo busca? Yo vine a cobrarle. Ah, pues mire, Carlos ahora mismo está pasando por una situación difícil, yo no creo que él pueda pagarle. Y estamos en si creo o puedo. Yo vine a cobrar mi dinero, ¿dónde está? Él salió a llevar una pasajera, pero usted sabe que Carlos es pobre y que apenas... Bueno, pero si es pobre, ¿para qué se pone a cogerme el préstamo si sabe que no me va a pagar? Bueno, señor, yo le estoy diciendo lo que yo sé, eso no son problemas míos, pero entienda. Bueno, no se meten mis asuntos, yo lo voy a esperar a ti. Está bien, entonces. Aquí. Bueno, señorita, ya ha llegado. Gracias. ¿Cuánto le debo? Eh, 50 pesos nada más. Ok, mire. Una pregunta, señorita, que yo tengo. ¿Se le puede hacer? Sí, dígame qué pasa. Si usted fuera mi esposa y yo le dejo 500 pesos a usted para comer, ¿es justo? ¿Usted cree que es justo que usted me guarde a yuca con huevo? Bueno, yo pienso que ella debería de guardarle algo más, pero yo no puedo meterme en eso porque esos son problemas de ustedes. De verdad, pero usted no sabe, mi esposa le dejo yo 500 pesos y eso fue lo que me guardó yuca con huevo, es mucho lo que queda de 500 pesos que tú me guardes yuca con huevo. Ella debería de guardarme algo más, yo pienso que si hace algo más con 500 pesos, ¿usted no cree eso? Sí, yo pienso lo mismo, en realidad ella debería de guardarle algo más, pero usted debería preguntarle, ¿qué ella está haciendo con el resto del dinero? Porque eso está como medio raro, tú no sabes si ella lo está usando en otras cosas. Es bueno que usted le pregunte a ver qué es lo que está pasando. Usted tiene razón, señorita, es bueno que yo hable con ella y le pregunte, ¿qué pasó con el resto del dinero? Porque de yuca con huevo de 500 pesos es mucho lo que queda. Claro, así es. Hola, muchas gracias. Nos va a venir, gracias. Usted debería de volver más tarde porque Carlos seguro se va a tardar un poco, compañero. De todos modos yo lo voy a esperar. Bueno, usted es que sabe entonces. Sí, yo soy el que sé. Darlin, ¿y Carlos? Carlos salió, llevo una pasajera, pero de seguro no debe tardar mucho porque hace rato que se va. ¿Quién es ella? Yo, yo soy la esposa de Carlos, ¿por qué? ¿Pasa algo? No, tranquila, no pasa nada. Pero dígame. No, solo que quiero hablar con Carlos, tú tranquila. A ver. Ah, mira, ahí viene ya, por suerte. Qué bueno que llega. Darlin, Carlos, venga a resolver tu problema. Dino, pero dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta llave es mía, no te pertenece a ti ya. Pero no, las cosas no se resuelven así. ¿Cómo se resuelven si tú no me pagas? Págame ahora mismo y se resuelve todo. Está bien, pero déjame hablar con mi mujer. O habla con tu mujer. Dime, Carlos, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que hagamos, Tamara? Si yo te dejo 500 pesos, te lo di, tú lo que me guardas rojo con huevo. Ya yo con ella no vuelvo a estar, ya esa mujer no está conmigo. Y de ahora para adelante, el dinero yo lo voy a coger para pagarle a usted. Carlos. Por favor, le voy a dar mi motor. Carlos. Yo no quiero mi dinero, yo no tengo nada que ver con eso. Así que mi dinero. Mire, con permiso. Deja de estar hablando así, Carlos, oíste. Te tienes que controlar. En vez de tú estar buscando soluciones, deja de meterte más en el hoyo, oíste. Mira, Tamara, yo no quiero nada contigo. Ya tú y yo terminamos, ¿verdad? Yo estoy cansado de todos los días que tú me guardas rojo. Yuca con huevo, yuca con huevo, yuca con huevo, eso cansa. Un día yuca con huevo, otro día rojo con huevo. Un día yuca... No, eso no está, Tamara, yo soy un hombre que trabaja, yo no me alimento con eso. Mira, Rona, por favor. Mira, por favor, ayúdeme ahí. No me lleve el motor, por favor, ya yo no estoy con esa mujer. Mi dinero, Carlos, no tengo que ver con eso. Dale un chance, déjalo trabajar. Mi dinero. Dile, dale, convence. Tengo a los muchachos ahí. Los llamo ahora. Muchachos, venga, llévese este motor. Mire, mire, señor, dígame, ¿cuánto es que le debe Carlos? ¿Cómo sí? Carlos me debe 20 mil pesos y tres meses que tiene atrasado. Está bien, yo se lo voy a dar. ¿Me lo vas a pagar? Sí, sí. ¿Cómo tú lo vas a pagar? ¿Dónde tú conseguiste ese dinero, Tamara? Mire, señor. Tamara, pero ¿y ese dinero? ¿Tú sabes de dónde ese dinero? Ese dinero lo he estado ahorrando todo este tiempo. ¿Tú sabes por qué te guardo yuca con huevo? Guau, mi amor. Sí, dime por qué. ¿Por qué? Porque lo otro he estado ahorrando para si se presenta cualquier o... Cualquier problema como uno de estos, ¿entiendes? Tú ves, dale, la mujer que yo tengo. Tú ves, mira. ¿Tú te dije que tú tenías una mujer buena? Mira, mi amor, yo sé. Es más, de ahora para adelante la yuca con huevo hasta me gusta. Mira, mi amor. Ah, pero de verdad. Yo lo hice mal y de todo, pero perdona, mi amor. Dame una oportunidad, señor. Carlos, fue un placer hacer negocio con usted. Mucho gusto. Déjame la llave a mi motor. Ya, 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 yo tengo mi motor. Gracias, señora. Mi motor. Entonces, Carlos, ¿te vas? No, mi amor. Si tú quieres, ahorita, cuando yo llegue, le vamos para la casa y hablamos, mi amor, por favor, pero dame una oportunidad, mami. Ah. Mami, ven, para darte un besito, mi amor. No, te quedas ahí. Mi amor. No, ninguna oportunidad. A mi amor. De mí, ¿oíste? Alguien, pero díle. No, 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 no. Eso, hombre, eso es como ya lo que tú le guayas. Todo, mi amor. Es más, si tú me guayas robo así, hasta eso me coma. Ajá. Que tú me perdones. Y mi dignidad, ¿qué? En la basura. Entonces, el que te vas a ir de la casa, eres tú. Yo espero que cuando tú termines tu turno, me recoges todo lo que tenga ya, porque la que no quiere salir contigo, soy yo. Vamos, pero no. Me voy. Vamos, por favor, mami, no te vayas. Está mal. Bueno, conseguimos un motivo. Pero perdí a mi mujer. Bueno, te quedaste como todo, pero te quedaste sin mujer. Yo te dije a ti que tú tenías una mujer buena, tú nunca la dejaste que te explicara. Tanto consejo que tú me diste, Vale, que yo tenía una mujer buena. En verdad, para mí lo más importante es mi mujer, porque sin mi mujer yo no sé nada, imagínate. Yo sé que yo le hice más, hablarle todo eso que yo le dije, insultarla. Pero yo voy a hablar con ella. Bueno. Vete para allá, para la casa, a gritarle. Esa mujer también te pedona. Sí, 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 sí. Vamos a ir para allá. ¿Cómo va a quedar aquí a ver si hago algo? Está bien, está bien. Bueno, está feo Carlos ahora mismo, porque está tomando decisiones sin consultar con su mujer. Yo le dije a él que la dejaré explicarle, y él no quiso. Bueno, tal vez lo pedona, si no se jodió.